Documentario de TV, produciendo la mejor raza de documentarios en YouTube. Hola, mi nombre es Lisa Cornett de Bay City Samstaff en Modesto, California. El Amstaff o Bull Terrier es una buena mascota porque es un perro muy versátil. Puedes mantener al perro dentro como un miembro de la familia, pasearlo a cualquier lugar y es muy bueno con la familia. Es un perro muy familiar. Si te gusta salir a hacer ejercicios, estará dispuesto a ir contigo todo el tiempo. Son perros muy fáciles con quienes vivir. En mis 22 años viviendo con Amstaff o Bull Terriers, he vivido hasta con 13 a la vez. Mientras más los pasees, los ejercites y hagas entrenamientos con ellos, son perros muy simples. No son una raza con tantos pelos, así que no necesitas cepillarlos ni peinarlos todo el tiempo. Tampoco comen mucho como un gran danés. Quiero decir, podrías alimentarlos una vez al día y eso estará bien. Justo ahora vivo con 6, 5 Amstaff Terriers americanos y un Pitbull Terrier americano de nariz roja que rescaté. Yo pienso que el Terrier americano viene de una larga historia, de las corridas de toros, las peleas, de los perros de ayuda. Y creo que todas esas cosas resumen su fuerza, su coraje y su voluntad de hacer feliz a su dueño. Quiero decir, nunca pensaría que ningún perro quiere salir allí como un perro de peleas, pero lo hacen por sus dueños. Y ahí es donde el Amstaff hará lo que tenga que hacer, por ti. Así que, no creo que puedas pedirle más a un perro de lo que está dispuesto a dar, porque está dispuesto a darlo todo. Incluso su vida y sus instintos. Lo he visto personalmente con mis perros. Que he visto que harían lo que sea para protegerte. La forma en que llevo a los perros es que me levanto a las 4.30 o 5 de la mañana y comienzo a hacer ejercicios con ellos. Lo primero que hago es levantarme y comenzar a ejercitar a mis perros. Y luego, digamos que tengo que trabajar, lo hago desde casa, lo cual es genial. Así que puedo cuidar tanto a mis perros como a mis clientes. Después de salir del trabajo, salgo a caminar con mis perros en la naturaleza, obteniendo su estabilidad mental y manteniéndolos tranquilos. El ejercicio es muy importante para el Amstaff. Y creo que una de las cosas más grandes que puedes hacer para ayudarlos es salir. Salir de excursión. Estos perros son probablemente uno de los mejores perros al aire libre que he visto, porque pueden andar todo terreno. Pueden andar sobre rocas, montañas, arena, nieve. Quiero decir, son una raza muy resistente. Eso es bueno si eres una persona que le gusta el aire libre. Como son de pelaje corto, no tienes de qué preocuparte por ellos si les ocurre algo. Como puedes ver. Si es una raza con muchos pelos, tendrías que revisar entre sus pelos y mirar lo que hay debajo. Es una raza fácil de bañar. Puedes ver que todo es realmente simple. Requieren de corte de uñas y limpiarle las orejas. Es lo que más disfrutan, ¿sabes? A algunos hay que limpiarle las glándulas anales, otros se las limpian ellos mismos. Los problemas de salud que enfrenta esta raza son enfermedades del corazón. Está surgiendo una nueva forma de ataxia, que es otra enfermedad de tipo neurológico, y lo están investigando ahora mismo. Así que creo que es muy preocupante. Por supuesto, la displasia tiroidea causa la tiroides, lo cual puede causar todo tipo de cosas. Además de solo problemas en la piel, puede causar otros problemas inmunes. Hay varias cosas que son preocupantes con la raza, pero creo que el corazón y la ataxia son importantes. ¿Cómo identificas que estás recibiendo una nutrición adecuada? Todo se ve en la apariencia del perro. Creo que debes darle una alimentación balanceada, comida rica en proteínas para el Amstaff. Algunas personas consideran que debe ser una dieta cruda y realmente depende. Lo notarás por la piel y el pelaje de tu perro y su nivel de energía. Estos perros tienen dientes bonitos, blancos y limpios, no con mucho sarro. En general, todo sobre el perro. Muchas veces cuando ves que una comida no es suficientemente buena, verás caspa o pelaje opaco, y es ahí cuando necesitas cambiarla. Creo que el espacio para vivir que necesita es un patio y les gustan los patios grandes, así que creo que un gran patio les hace bastante bien. En mi casa tengo muchos espacios abiertos. En caso de que quieran rondar por la casa, pueden hacerlo por siempre. Son libres de estar por la casa. Y tengo algunos que duermen en la cama y realmente les gusta. Personalmente no dejo a mis perros afuera todo el día, ya que hay muchas cosas que pueden pasar. Los cachorros pequeños, como los que tengo, pueden ponerse destructivos y se aburren si se quedan sin atención. Así que no dejo a mis perros por nueve o diez horas afuera sin ser atendidos. Hay casos en que las personas arrojan cosas sobre la cerca. No voy a arriesgarme con mis perros si algo les pasa. Así que los dejo afuera por unas horas, los traigo de vuelta adentro y así durante el día. El Amstaff Terry Americano requiere más que solo ser un perro al aire libre, porque quieren estar contigo todo el tiempo. Y es bueno que sean perros de interior y vayan afuera para ir al baño o para jugar. Quiero decir, son mi familia. No te llamaron niñera de perros para solo dejarlos afuera todo el tiempo. El Amstaff adentro se porta bien, quiere hacer ejercicios y jugar con ellos cuando los mantienes adentro. Y luego cuando los sacas, puedes darle algunos masticables y esas cosas para mantenerlos ocupados. Principalmente a los más jóvenes. Los más viejos están bien si los dejas salir a hacer ejercicio y luego traerlos a relajarse y estar tranquilos. En la casa hay varias camas para perros y espacios designados. Personalmente dejo a mis perros sin cuidados por dos horas. En realidad, no más que eso, porque me gusta cuidar a mis perros. Quiero asegurarme de que estén bien, de que no se están metiendo en nada. Personalmente he tenido mucha suerte con no tener problemas con perros agresivos. Ahora tengo a los tres machos intactos, pero no los dejo correr sueltos en la casa todo el tiempo para que vean quién es el dominante. Así que cuando voy a hacer ejercicios o salgo de la casa, separo a los perros. No lo hago si estoy allí con ellos. Salgo a caminar con un par de ellos, pero no dejo que estén sueltos corriendo todo el tiempo. La mejor forma de prevenir problemas de agresión o de comportamiento en general es un ejercicio adecuado para esta raza. Tienes que tener una rutina para mantenerlos en forma. Ciertos perros se llevan mejor con otros perros, al igual que la gente se lleva bien con ciertas personas. Los perros son iguales, entonces agrupas a los perros que se llevan bien y sales con ellos. Pero cuando se trata de problemas de dominio y de agresión, no vas a poner juntos a dos hombres muy dominantes porque seguro van a tener problemas. Si pones uno sumiso junto a otro dominante, entonces estarán bien. Pero tienes que estar ahí. Necesitas estar allí. No dejes a tus perros solos. Mi regla de oro para tener a mis perros viviendo en la casa es que sean perros bastante tranquilos. No quiero vivir con perros que se la pasen ladrando todo el tiempo. Siempre me ha gustado un ambiente tranquilo, suave y esa es la razón por la que los ejercito más, los mantiene tranquilos. Mi lema es, si no te gustan los perros, no necesitas entrar en mi casa. Por lo general, mis perros son muy amigables con mis invitados. Quieren saltar, darles besos, dar cariño y jugar. Aman a los invitados. Básicamente a mí, en realidad, no me gusta que la gente venga e intente maltratar a mis perros. Hay gente que dice, oh, tienes un Amstaff, déjame hacerle esto y molestarlo. No, no le hagas eso a mis perros. Tal vez le haces eso a tus perros, pero no, no permito nada de eso con mis perros. Es un ambiente tranquilo y amoroso para mis perros. Si una persona no se siente cómoda con los perros, solo pondré a un lado a los perros para que las personas se sientan cómodas. No quiero incomodar en ningún momento a nadie, ya sabes, porque mis perros se sentirán incómodos y no quiero eso. No lo consideraría necesariamente un perro guardián. Creo que sí. Definitivamente, si sienten cosas sobre ciertas personas y situaciones, ellos quieran saberlo, pero no necesariamente los consideraría un perro guardián. Tener un Amstaff es una gran responsabilidad. Es casi un privilegio, porque tienen mucho que dar. Pero si decides tener un Amstaff, realmente necesitas ser de piel gruesa. Prepararte para la reacción de las personas cuando pases al perro, cruzar al otro lado porque le tienen miedo. Prepararte para defender esa raza. Cada vez que alguien tenga algo negativo para decir y prepárate para hacer el trabajo. Para salir y hacer todo lo que puedas con ese perro. Ejercicio, socializar, entrenar. Dios, un Amstaff significa... Ni siquiera puedo decirlo. No puedo decirlo. Tienes que esperar. Deja que me recupere. Está bien. El Amstaff no es como tu mejor amigo. Que entiende todo lo que sientes. Entiende todo lo que no sientes. Vino. Es el primer Amstaff que mostré. Yo había estado lidiando con el cáncer desde que tenía 40 y ahora tengo 48. Tuve una recaída y no lo sabía con un segundo melanoma. Y no lo sabía. Pero ese perro lo supo. Estaba en... Aquí en mi cara. Y... De la nada, el perro seguía golpeando, golpeando y golpeando. Esa parte de mi cara. Y yo decía, ¿qué demonios es esto? Lo siento. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué pasa con este perro? Me quedé mirando y pensé, oh Dios, parece delineador de ojos. O algo así, pero... Pero no lo era. Era un punto negro aquí. Y no entendía porque no se daba por vencido. Estaba realmente obsesivo con eso. Y siguió golpeando con la nariz en mi cara, como quitándolo. Y... Bueno, yo tuve melanoma una vez. Así que entendí que efectivamente era melanoma. Y terminaron haciéndome una cirugía en esa parte entonces. Creo que el Amstaff es más que un perro. Se dan cuenta de todo. Y... Son como un salvavidas. Te ayudarán a superar cualquier cosa. En cualquier cosa mala de tu vida, ellos estarán ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!